Descorran esa tranque ¿Cuántas leguas quedará? Se les nunca las pude contar Las hice con agua y viento Tres carchas de luna y sol Pero entonces no contaba Porque iba rumbo al amor Entonces todo era cal Agua, tierra, viento y sol Entonces todo cantaba Porque iba cantando Mi flete era parejero Mis años de domador Y los caminos cortitos Pa'l trote del corazón Camino de mis recuerdos Tierra roja y pedregal Bordias de cerros parejos Que se empinan al pasar Vigilantes, miriñajes Cerros de mi soledad Respechan por mis cantar Sombra de turichita Hoy, que me duele la vida Cansado de tantos changas Guardado por los redomones Ya no las puedo contar Y quebrar por una pena Pregunto en mi soledad De corrales a tranqueras Las huertas le quedarán Hay un reino bajo el agua Un sauce me lo contó Donde al pejerre y escucha Y canta al bagre cantor En la taipa de un azude Yo vi un gurí pescador Que confundiendo las piabas Les cantar esta canción Tararira Tararira Que arisca y sabía que está Anzuelo que cae a la Mojarra que te lleva Anzuelo que cae a la Mojarra que te lleva Pica a la Bajo los sauces del giro Cobriso de soles largos Comprendo bien al gurí Siempre la suerte fue esquiva Con los peces para mí Pero él me enseñó estas coplas Que arisca y sabía que está Anzuelo que cae a la Anzuelo que cae a la Mojarra que te lleva Anzuelo que cae a la Mojarra que te lleva Pica a la Un sauce me lo contó Manda el pajarra y escuche Y cantar el pajarra y escuche Y cantar el pajarra y escuche Y cantar el pajarra y escuche ¡Gracias! 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 Abrojo que nadie sepa ni dónde se le prendió Abrojo que nadie sepa ni dónde se le prendió Se dio un rey en cuyas tierras jamás se ocultaba el sol Su reino se hizo pedazo, pero su copla quedó ¿Cómo se hará mi guitarra, mi memoria, esa razón? Mi nombre puede que muera, mi copla puede que no Mi nombre puede que muera, mi copla puede que no Fui reventando caballo una vez pa' mi carecia Fui reventando caballo una vez pa' mi carecia Nadie se vino conmigo, nadie cerró la tranquera Nadie se vino conmigo, nadie cerró la tranquera En antes fui tomador, ahora voy con la carreta No me rindieron los potros, me ha cansado aquella vuelta Serenica, hermosamente, sin sentir algo las leyes Los huelles van muy despacio y a mí me sobra paciencia Muchos pasan al galope, algunos a media rienda Muchos pasan a media rienda Muchos pasan al galope, algunos a media rienda Yo no envideo de ninguna Quien sabe como es la vuelta O en la vida es carrera, pa' quien no tiene carecia Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! Música 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 Música